en los Estados Unidos. Esta guerra dejó profundas cicatrices en la nación que aún podemos ver a día de hoy y que incluso siguen trazadas en el mapa de Estados Unidos. Pero bueno, en el presente ya no hay esclavos y las diferencias entre el sur y el norte del país se han reducido mucho. Entonces, ¿qué está pasando para que se nos haya ocurrido hacer este vídeo? Pues lo cierto es que el dios aún no está atravesando su mejor momento. De hecho, podemos decir que está pasando por uno de sus peores momentos.